Si tienes más de 30 años es altamente probable que hayas comenzado en el mundo del desarrollo web utilizando PHP. Que hayas instalado SAM en tu equipo, que te hayas peleado con el puerto 80 porque no levantaba, que hayas usado PHP MyAdmin para configurar MySQL, que hayas conectado MySQL con PHP ahí directamente en tu código, que hayas mezclado PHP y HTML en un espaguete indescifrable, pero eras feliz. Conceptos de backend, de frontend, no los entendías, tú no eran parte de tu día a día, tú hacías todo, base de datos, backend, frontend y LAN para ti era el único stack que existía. Éramos felices, así comenzamos en el desarrollo web, así lo aprendimos. Luego el desarrollo web se convirtió en una monstruosidad como un pulpo lleno de brazos y ya no sabías para dónde irte. Pero con PHP comenzamos el mundo de la web. Si bien es cierto, había otros caminos, pero PHP fue por una década el amo y señor del mundo de la web. Y PHP sigue muy vigente hoy en día, aunque nunca faltan los haters que quieren matarlo, que dicen que ya está muerto y tonterías de ese tipo. En este video quiero contarte la evolución de PHP y por qué PHP sigue siendo en 2020 una excelente opción para el mundo del desarrollo web. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a la especialidad de PHP que tenemos en Editing. Son cinco cursos que te llevan desde cero, desde las bases del lenguaje, si tú no sabes nada de PHP, hasta dominar PHP, conectarlo con base de datos, trabajar con Laravel, que es el principal framework de PHP, y hacer tu primer proyecto con Laravel. Así que entra a ed.team.php si quieres dominar este lenguaje. Además, quiero recordarte que si eres estudiante de instituto, colegio o universidad, puedes acceder a un 50% de descuento en Editing para que no pierdas el año. Así que entra a ed.team.team para aprovechar este descuento. Ahora vamos al tema de este video y comencemos respondiendo la pregunta, ¿qué es PHP? Seguramente para todos está claro que PHP es un lenguaje de programación. Perfecto. Pero, ¿qué tiene de especial? ¿Qué lo hace diferente a los demás lenguajes? Vamos a ver. En primer lugar, PHP es un lenguaje interpretado en el servidor. Significa que es un lenguaje de backend para utilizar los términos actuales, porque en aquellos tiempos no se usaban los términos backend y frontend como hoy en día. Entonces, se interpreta en el servidor. El servidor obviamente debe tener instalado PHP y el servidor es capaz de enviar al navegador HTML completo. Es decir, hacer todo el procesamiento por detrás y mandar HTML completo con toda la información al navegador. Pero quizás su característica más importante fue que se podía combinar con HTML. Es decir, en una página HTML tú podías meter código PHP. Simplemente cambiaba la extensión de HTML a PHP y ya está. Lo ponías en el servidor, el servidor lo interpretaba y listo. Era tan fácil trabajar con PHP. Cambia la extensión. Podías meter HTML dentro de PHP y viceversa. Entonces, era muy fácil de aprender. Muy rápido de convertir una página estática, dinámica con PHP. Pero a la vez podía traer malas prácticas. El famoso código espagueti porque todo se empezaba a mezclar de manera muy fea. Eso originó que también con el tiempo haya detractores que digan que el código con PHP era feo o tenía malas prácticas o incluso que era inseguro. Pero ya vamos a llegar a eso más adelante. PHP fue creado en el año 1994 por el señor Rasmus Lertow. Pero no se parecía en mucho a lo que conocemos hoy como PHP. Porque en sus inicios era un conjunto de scripts para comunicarse con el servidor y enviar comentarios. Es decir, lo que buscaba el señor era simplemente hacer un sistema de comentarios para que la gente deje ahí sus mensajes en su página web. Por eso es que le llamó Personal Homepage Tools. De ahí viene PHP, Personal Homepage. Era un conjunto de herramientas para potenciar su página web personal. Hay que recordar que en el año 1992 empieza la web. Entonces, en el 94 la web está muy joven, pero es el nuevo boom del mundo. Los 90 es la década de la web. En el mundo de la tecnología, si quieres situar qué pasa en los 90, lo más importante es la web. Acuérdate. Entonces, en el 94 aparece PHP. Pero después se unieron otros desarrolladores a trabajar en mejorar el intérprete y mejorar el lenguaje. Y en el año 1997 tenemos la versión 3 de PHP, que es la primera versión importante de este lenguaje. En este año también se cambia el nombre de PHP o el significado del nombre, porque se queda el nombre PHP, a PHP Hypertext Preprocessor, es decir, preprocesador de hipertexto PHP. Un nombre recursivo, un juego de palabras común en el mundo de la tecnología. Pero el nombre nos da la idea de lo que hace PHP. Preprocesar hipertexto, preprocesar HTML. Darle más poder a HTML. Siempre fue esa su función principal, combinarse con HTML para hacer un HTML mucho más poderoso. Un HTML dinámico. En el año 2000 sale la versión 4 de PHP con un nuevo motor, el motor Zen. Y esa es la versión más importante hasta la fecha con la cual PHP despega y se vuelve el lenguaje más importante en el mundo de la web. En la segunda mitad de la década de los 90 y casi toda la década del 2000, PHP fue el amo y señor absoluto en el mundo de la web. Si tú hacías web, la hacías con PHP. Por ejemplo, en el año 2001 se escribe la Wikipedia con PHP. En el 2003, WordPress con PHP. En el 2004, Mark Zuckerberg escribe Facebook con PHP. Imagínate, monstruos del mundo de la web con PHP. ¿Por qué? Porque como ya te conté, PHP era muy fácil de escribir. PHP es muy fácil de combinarse con HTML. Así que está como pensado directamente para web. Pero además, es muy fácil el deploy. El deploy es simplemente copiar carpetas y ya. No hay que hacer muchas configuraciones, no hay que hacer muchas locuras. Es copiar carpetas y listo. Ese es el deploy en PHP. La configuración se hace una vez y ya queda. Además, que los hosting ya traen todas las configuraciones de PHP listas. O sea, las librerías y todo. Si bien es cierto que configurar desde cero todo el stack LAMP puede ser un poco complicado al inicio. Pero ya los hosting traían todo eso preconfigurado. Así que para ti simplemente era, te dejaban una carpetita y ahí soltaban los archivos. Entonces, era bastante sencillo trabajar con PHP. Y sin duda alguna, una de las cosas que más fuerza le dio a PHP fueron los CMS. El CMS más importante de la web, sin duda alguna, WordPress. Pero existen muchos más. Está Drupal, muy poderoso también en muchos mercados. Está Magento, está Prestashop para el tema de comercio electrónico. Estos CMS y muchos otros que no hemos puesto por falta de espacio. Le dieron un impulso gigantesco a PHP, haciendo que hoy por hoy PHP sea usado por más del 30% de sitios web del mundo. Un número tan grande que no existe otro lenguaje u otra tecnología que puede exhibir esos números como los de PHP. Sin embargo, hacia finales de la década de los mil e inicios de la década de los mil diez. PHP, aunque siguió siendo el lenguaje más usado en el mundo de la web. Empezó a perder un poco de fuerza en las comunidades de desarrollo. Por varias razones. No hay solo una razón. Te voy a contar tres. Número uno, en el año 2008 aparece HTML5. Y si tú sabes de la historia de la web, hay dos momentos. Pre-HTML5 y post-HTML5. Es un absoluto cambio de paradigma. Viene con muchas APIs nuevas. Entonces, es una nueva web completamente. En el 2009 aparece Node.js. En el 2010 Angular.js. Con lo cual, al fin podemos crear webs completamente con Javascript. En base de datos, en backend y en frontend. Full stack con Javascript. Y aparece el famoso stack MING. MongoDB, Express, Angular y Node.js. Entonces, ya el stack LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP. Empece a verse como anticuado, como antiguo, como la vieja web. Como que MING es la nueva web. Eso es uno. Por otro lado, en el mundo del backend estaba surgiendo con muchísima fuerza un framework llamado Ruby on Rails. Un framework basado en Ruby y creado por la empresa Basecam. Una empresa de desarrollo de software bastante importante en el mundo. Entonces, Ruby on Rails es muy usado por la comunidad de programadores del lado del backend, del lado del servidor. Por ejemplo, frameworks como Codeigniter o CakePHP no tenían todas estas funcionalidades y tenían quejas incluso de buenas prácticas o de temas de seguridad. Por otro lado, la versión 6 de PHP no salía y no tenía cuándo salir. PHP 5 es del 2004. PHP 6 no sale y de hecho no salió jamás. Nunca salió PHP. Así que ya se veía como algo viejo. No es que esté mal usar PHP, sino que se empezó a ver como la nueva web. La web por ahí con Ruby on Rails por el backend o también con el lado del stack min. Como la nueva web y que PHP era ya para la web antigua, para la vieja escuela. Pero en el año 2011 aparece Laravel. Laravel es como el nuevo momento de PHP, el momento en que PHP vuelve a resurgir, vuelve a ponerse como mainstream en el mundo del desarrollo web. Y ya deja de verse como ese lenguaje anticuado, antiguo para las páginas web de la vieja escuela. Laravel está muy inspirado en Ruby on Rails, en las prácticas de Ruby on Rails y está basado en Symfony. Symfony es otro framework de PHP muy importante, pero es mucho más complejo. Es mucho más difícil, es para usuarios ya más avanzados. Laravel es muy sencillo de utilizar y esa es su principal característica. Te trae las funcionalidades más comunes para usar en PHP ya preconstruidas y te trae un gestor de paquetes. Y en el año 2015 aparece por fin PHP 7. La versión 6 nunca apareció. Y la versión 7 de PHP más la llegada de Laravel son los dos momentos más importantes de esta nueva época, de esta nueva etapa de PHP en la que vuelve a ser poderoso. Realmente siempre fue poderoso, pero tuvo un momento en que otras tecnologías se hicieron hype. Te cuento algo. PHP 7 tiene muchísimo rendimiento. Tiene más rendimiento que el procesador de PHP, el intérprete de PHP que creó Facebook. Porque tú sabes que Facebook se escribió con PHP. Pero para mejorar el rendimiento, Facebook hizo muchas cosas. Por un lado, logró convertir PHP a código nativo como C para que corra mucho más rápido. También creó su propio intérprete llamado HHVM. Pero PHP 7 corre mucho más rápido que el mismo intérprete, el mismo motor de PHP que creó Facebook. Justamente para darle más poder a PHP porque Facebook necesita mucho poder. Así que imagínate, con PHP 7 tenemos ya un PHP súper poderoso que puede funcionar ya al nivel de las tecnologías modernas. Hoy por hoy, PHP sigue siendo el lenguaje más utilizado en la web en el lado del backend. Tan solo WordPress tiene más del 30% de la web. Por ahí tenemos a Drupal con un 1, a Magento con un 3.4 y sin contar sitios importantes como Wikipedia o como Facebook. Así que imagínate el poder que tiene PHP. Si bien es cierto, Facebook ha inventado nuevas tecnologías, ha creado nuevas cosas y poco a poco ha ido cambiando la forma en que usa PHP, sigue usándolo aún en partes del negocio. Wikipedia sigue usando PHP. Entonces PHP es poderosísimo y ya no estamos como en tiempo de estarnos burlando o riendo porque al final demuestras ignorancia. Cuando tú matas un lenguaje solo porque alguien lo dice, te estás convirtiendo en esas personas que dicen que el juguito de naranja cura el coronavirus. No tienes ninguna maldita prueba y solo repites como tonto lo que alguien más dijo. PHP es un lenguaje súper poderoso y es usado por empresas grandes como Wikipedia, Tesla, Tumblr, Slack. Sí, Slack tiene PHP en el core. Puedes ir a su sitio web para buscar esa información. Ellos mismos lo han dicho. Puedes buscar también en un sitio llamado Stackshare para que busque las tecnologías que usan las principales empresas. Facebook sigue usando PHP dentro de sus tecnologías. Y recuerda que al día de hoy las empresas no se amarran a una sola tecnología. Van construyendo todo un stack de tecnologías y las van conectando entre ellas. Por lo tanto, PHP sigue siendo un lenguaje súper importante en pleno 2020. Un lenguaje importante para aprender y repito, el lenguaje de backend más usado en el mundo. Le duela a quien le duela. Y si quieres aprender PHP, obviamente el lugar adecuado para ti es edteam. Entra a ed.team.php porque tenemos una especialidad de 5 cursos. ¿Qué cosa es una especialidad? Una ruta de aprendizaje. Comenzamos desde 0000. Si no sabes nada de PHP, comenzamos ahí en explicarte las cosas básicas. Luego vamos avanzando a ver cómo conectar PHP con una base de datos, a programación orientada a objetos. Todos nos metemos al mundo de Laravel, que es el framework más importante de PHP al día de hoy. Nos conectamos a APIs con Laravel. Creamos APIs con Laravel y creamos nuestro propio proyecto. Todo eso es lo que aprenderás con esta especialidad de 5 cursos con PHP y Laravel para que domines el desarrollo web backend. Yo soy Álvaro Felipe, espero que este video te haya gustado y te recuerdo que puedes entrar a ed.team para obtener un 50% de descuento si eres estudiante de colegio, instituto o universidad. Y no pierdas el año que esta cuarentena no te detenga y puedas seguir estudiando desde tu casa y construyendo tu futuro. Te espero en ed.team.te comunicas con soporte y te damos un cupón de descuento para que no pierdas el año. Hasta la próxima, chau.